Para concluir esta presentación yo voy a hablar de una serie de becas, programas de mentoring, cursos gratuitos, con los cuales no tengo ningún tipo de relación. En las tres presentaciones actuales la gente que ha venido aquí a subirse al escenario son la gente que realmente está detrás de los programas que han presentado. Yo simplemente voy a hacer un recopilatorio de cosas que me he encontrado que creo que son interesantes y que un poco siguen los criterios de inclusión que he puesto en este slide. Primero tienen que ser programas orientados a mejorar habilidades técnicas en computación o IT. Deben de ser programas como el resto de los que se han presentado aquí que o bien no tienen ningún coste para el alumno o por lo menos el programa es sin ánimo de lucro si tiene algún tipo de coste como puede ser el caso de Adalab. Deben de ser programas accesibles para españoles porque estamos en España, hay algunos otros programas que son interesantes pero desde España no puedes acceder a ellos. Y no voy a incluir en la presentación cosas como cursos masivos online de Coursera, de Edes, de Khan Academy que están muy bien, son muy interesantes, permiten mejorar habilidades técnicas pero creo que esos ya los conoce bastante gente y no he hecho un listado de todo ese tipo de recursos. De lo que voy a hablar son de seis programas diferentes. El primero son las Scholarship de la Linus Foundation. Esto es un programa de becas que tiene la Linus Foundation que permite cursar gratis formación que ofertan ellos. Para cada uno de los programas como veréis he creado un slide de este tipo cubriendo estos puntos a quién está destinado el programa, o sea a quién puede aplicar, qué es lo que incluye exactamente, plazos, una pequeña línea de crédito diciendo quién está detrás del programa y quién lo está pagando y una URL donde vais a poder encontrar más información. Como ha dicho Laura, mañana publicaremos en el Meetup todas las presentaciones, entonces no hace falta si no queréis que toméis ahora mismo información de todas las URL. En el caso del programa de la Linus Foundation, estas becas están en principio orientadas a cualquier persona. Leyendo un poco más finalmente algún lenguaje de la convocatoria y el contenido de los cursos, parece que incrementar diversidad, o sea mujeres y colectivos que no tengan mucha representación en IT, y atraer personas hacia el mundo Linux, o sea gente que no tiene experiencia previa en Linux y si comienza a aprender Linux van a tener más ventaja, van a tener más posibilidades, o sea si eres un sidanmin de Linux con 15 años de experiencia y tienes trabajo probablemente no te van a dar la beca. ¿Qué incluye? Pues lo que incluye es el curso, material e instrucción, algunos son online, otros son presenciales, si el curso es presencial lo que no incluye la beca son dietas de desplazamiento, de alojamiento, de viaje, eso tiene que ir por tu cuenta, lo único que incluye es el curso en sí, y si ese curso tiene algún tipo de certificación asociada, también el examen de certificación de modo gratuito. La última convocatoria del programa cerró en agosto, el 31 de agosto de 2018, si hacen como en años anteriores pues abrirán esto en torno a principios de verano, el programa de este año, y el último año dieron 31 becas. El siguiente programa es Women's Tachemakers Scholars Program, este es una beca de 7.000 euros que está destinada a mujeres que sean estudiantes de titulaciones oficiales universitarias. Pueden ser titulaciones de grado, de máster o de doctorado, el programa básicamente es una recompensa, te damos 7.000 euros y además te pagamos viaje alojamiento a el Women's Tachemakers Scholars Retreat, un simposio de creo que son tres días de duración que celebran en verano. Los criterios para asignarlo es expediente académico y capacidad de liderazgo, esos son los dos criterios que tienen listados en el programa, expediente académico es obvio lo que es, no sé exactamente cómo evalúan la capacidad de liderazgo. Hay otros programas de Women's Tachemakers, por lo menos otros dos que yo conozca, pero no están disponibles para residentes en España o en Europa, tienes que ser residente de Estados Unidos o de Estados Unidos y de Canadá. La convocatoria de este programa, el que sí que está disponible desde España y desde Europa, es todos los años en otoño. Ahora mismo está cerrado pero abrirá este otoño y al igual que toda la iniciativa de Women's Tachemakers, quien está detrás y quien financia es Google. Siguiente es la beca Grace Hooper, nuevamente es una beca similar a la anterior en el sentido que está orientada a mujeres estudiantes de carreras relacionadas con computación y en este caso también a las profesoras de esas titulaciones. Pueden ser igual que antes titulaciones de grado, de máster o de doctorado y lo que incluye es la asistencia a un simposio cubriendo viaje, alojamiento y manutención. Ahora mismo está abierta la convocatoria para 2019, el plazo para aplicar cierra el 6 de marzo y quien financia esta iniciativa, el propósito de esta iniciativa es crear networking, empoderar un poco a estas mujeres, ponerlas en contacto las unas con las otras, quien a financia es la fundación Anita Borg. El siguiente programa es un poco diferente de los demás y probablemente sea el más conocido. Es un programa de mentoring, es el Google Summer of Code, descrito de un modo muy rápido, pues es una forma para un estudiante de cobrar un pequeño salario por trabajar en verano para un proyecto de código abierto. Para aplicar a este programa tienes que ser estudiante de una titulación universitaria en el momento en el que estás aplicando en el programa, no necesariamente cuando lo estás realizando, o sea, puedes hacerlo el último año de la carrera, por así decir, y aunque ya sea verano y hayas terminado, pues puedes estar dentro del programa. En el programa te vas a comprometer en principio a trabajar durante tres meses desarrollando código o una labor similar para un proyecto open source y previamente vas a pasar un mes integrándote y comprendiendo exactamente cómo funciona. La financiación del programa son 6.000 dólares, eso de PPP, creo que era Purchase Parity Power o algo así, básicamente significa que son 6.000 dólares ajustados por el coste de vida en ese país. Son 6.000 dólares en Estados Unidos, como mínimo en cualquier país van a dar 3.000 dólares, en el caso de España consideran que los 6.000 dólares ajustados por el coste de vida en España, que es menos que en Estados Unidos, son 4.200 dólares. Esos 4.200 dólares se van liberando en varios tramos dependiendo de evaluaciones del mentor del proyecto open source en el que tú estás colaborando. Cobras dos tramos de 30% y al final de todo un tramo del 40%. Ahora mismo está abierto el programa Google Summer of Code 2019 para las instituciones, no para los alumnos. Este programa tiene como dos fases. Primero, distintas instituciones que desarrollan proyectos open source son las que piden a Google, por así decir, las becas. Aplican para decir, nos gustaría contar con uno, dos, tres o el número de estudiantes determinados que sea para trabajar en estos proyectos durante verano. Esa fase termina el 6 de febrero y a continuación Google decide dentro de todas estas peticiones, por así decirlo, de estas organizaciones que desarrollan open source, cuáles va a financiar, cuáles no. Y del 25 de marzo al 9 de abril es cuando los estudiantes pueden aplicar. Y bueno, como el nombre lo indica, está financiado por Google. El siguiente programa es un programa orientado a desempleados. Es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Hay muchos cursos online, presenciales, mixtos, de bastantes niveles. Algunos muy, muy básicos, otros no tan básicos, a los cuales se puede acceder a esta fundación. Yo he hecho una búsqueda, ellos tienen un buscador, que es el que tenéis en esa URL, y poniendo una categoría que quiero que llaman informática y comunicaciones o algo así, pues me salían en España en este momento 1.057 cursos. Estos son cursos en ocasiones presenciales, en ocasiones completamente online, en ocasiones mixtos. Hay cursos más bien cortitos, 15 horas, hay otros no tan cortos, 160 horas. Para acceder a ellos tienes que ser desempleado, es condición que estés desempleado. Viendo el contenido, creo que podrían permitir, en cierto modo, si uno tiene interés, hacer por tu cuenta, por así decir, algo parecido al programa DALAB. Me explico, hay cursos bastante básicos de introducción completamente a programación para alguien que no ha programado, o de introducción básica a base de datos, pero hay cursos más avanzados después que le dan continuación. La financiación de, bueno, los cursos estos están abiertos casi continuamente, van variando dependiendo exactamente del curso, pero hay bastante oferta en todas las ciudades de España y esto está financiado tanto por el gobierno central de España como por los gobiernos autonómicos. Y el último programa que ya tengo, que es además algo que me he encontrado esta misma semana y yo creo que de hecho lo han anunciado ellos esta misma semana, es una iniciativa de una academia alemana, el B9LAV, aunque posiblemente nadie haya escuchado hablar de él, yo no había escuchado hablar de ellos antes de esta semana, ha anunciado que va a formar a mil desarrolladores de Ethereum en este año 2019. Arranca este programa mañana, el 31 de enero. En este programa la primera fase, la que arranca el 31 de enero, es inscribirse para ser candidato para el programa y en esa inscripción vas a tener que hacer una serie de quizzes online, responder preguntas de programación. Este programa está orientado a gente que ya son desarrolladores, que no necesariamente tienen experiencia en blockchain o Ethereum, pero gente que ya son desarrolladores y que quieren aprender a desarrollar aplicaciones sobre Ethereum. En esta fase inicial del programa, lo que los desarrolladores van a tener que hacer es demostrar sus habilidades básicamente y quizás también interese un poco en el programa a base de ir respondiendo y resolviendo distintos programas, distintas preguntas. El programa en sí empezará en marzo, antes de marzo, creo que no han dicho todavía exactamente las fechas, pues van a seleccionar a un primer batch de 500 programadores que van a acceder a una formación online de nueve semanas. Al final de esa formación online de nueve semanas, se les va a proponer una tarea, que por así decirlo es su examen de fin de curso. Si superan satisfactoriamente esa tarea, les van a dar un certificado y además opcionalmente pueden pasar a formar parte de una bolsa de empleo. En cuanto a la financiación de este programa, está detrás esa empresa que se dedica a formación, B9 Love Academy, pero es un poco curioso porque también dicen que aceptan fondos, son donaciones en criptomonedas para financiar el programa. Yo leyendo entre líneas me da la impresión de que de un modo indirecto deben de estar varias fundaciones relacionadas con criptoactivos detrás de este programa. Igual que en general en el sector IT ahora mismo tenemos bastante déficit de personal formado, en el sector de blockchain mucho más. Y en el sector de blockchain, todo se ha abierto de sobra que en 2017 y hasta principios de 2018 hubo un boom enorme y había una cotización altísima para los criptoactivos. Las fundaciones y las empresas que estaban detrás de estos criptoactivos, parte de sus criptoactivos los han traducido a dólares y eso quiere decir que detrás de la fundación que hay detrás de estos proyectos a veces hay decenas o cientos de millones de dólares, al margen de lo que tengan en Ether o en Bitcoin o en lo que sea, y tienen mucho dinero para ese tipo de proyectos. Entonces me da la impresión, leyendo entre líneas, que algunas de estas fundaciones han decidido donar dinero a esta academia para que forme a mil programadores de Ethereum este año porque les interesa que haya más programadores porque no hay suficientes para que arranque el mercado y posiblemente si sale bien tendrá continuidad. Y bueno, estos son los seis proyectos que he encontrado. Sacando un poco de conclusiones, vemos que hay muchas ofertas sobre todo para gente que sea estudiante, mujer o desempleado, salvo este último programa que está orientado a programadores, pues en general la mayor parte de las oportunidades que he encontrado están orientadas a tratar de incrementar la diversidad dentro del sector IT o orientadas a tratar de que más personas, estudiantes, vengan a este sector. Y eso es todo por mi parte. Si me queréis hacer alguna pregunta, no os garantizo que la pueda resolver porque ya os digo que esto simplemente ha sido investigación en internet y no tengo que ver, pero puedo intentarlo. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues mañana publicaremos las presentaciones en el grupo de Meetup y muchas gracias por haber venido aquí esta tarde y eso es todo. Aplausos